Sueña con un mañana Un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible Si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras Y amor sin barreras No mires atrás Vive con la emoción de volver A sentir, a vivir Siembra en tu camino Un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor Renacerá Y el día que encontremos Ese sueño cambiarás Y no habrá nadie que destruya De tu alma La verdad Sueña Sueña, sueña Sueña, sueña Que no existe Sin barrera No mires atrás No mires atrás No mires atrás Es muy posible Si tú estás Decidido Sueña, sueña Un mundo distinto Todo mundo De todos los días Tome todos los días Se guiarás Eh, 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 eh Donde las almas se unan a luz La bondad y el amor renacen Sueña, sueña Tú Sueña Gracias.